Esto es algo que venimos ya desde hace tiempo arrastrando. La verdad es que las caravanas o las brigadas médicas están saliendo como deben de ser de manera ordinaria. Sin embargo, no alcanza en el tema de la suficiencia de fármacos o de claves. En ocasiones hasta porque las condiciones de los mismos laboratorios no tienen. O sea, la producción de estos medicamentos es insuficiente. Y yo creo que ustedes se han enterado que no solamente en las caravanas de la salud, sino en los propios hospitales, en los centros de salud o en otros lugares de atención secundaria o de tercer nivel, pues la situación es algo que está impactando por a veces los propios proveedores. Juan Esteban Aguilar, director municipal de salud pública, reconoció que los medicamentos que surten a las caravanas de salud no son suficientes para cubrir toda la demanda que exige la población de Durán. Los antipiréticos, los fármacos que son utilizados para infecciones de vías respiratorias o gastrointestinales, normalmente es lo que más se demanda y es lo que nosotros a su vez más solicitamos de lo que más adquirimos. Pero insisto, pues es algo que también para el total de la población no alcanza a ser suficiente. Sí, todo el medicamento se está solicitando de manera semestral o anual, dependiendo de cómo nos marquen las bases administrativas, pero esto, insisto, es algo que nosotros realizamos en la parte administrativa, pero en ocasiones quien tiene la dificultad para podernos entregar el medicamento son los mismos proveedores o a la industria farmacéutica. Afirmó que la situación del gobierno federal, la falta de medicamentos que adolece al país y la situación que se vive actualmente se resiente también en este tipo. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.